Bueno, voy a instalar otro tema de Wordpress, esta vez espero que no sea manual, ¿vale? Mira uno por aquí que parece que tiene buena pinta ¿vale? Este por ejemplo, Elixir Instalar Si hay suerte, se instalará automáticamente, ¿vale? Viene un archivo zip Y se descomprime solo Y se instala No como el froso que hemos instalado antes Que había que descomprimirlo y subirlo con el file fila ¿Vale? No mola Esto mola mucho más Pero No me deja Porque es un archivo muy grande Vamos a probar otra vez A ver cuánto ocupa Bueno, son 10 megas La verdad es que es un Un archivo Gordito No es cualquier cosa Mira otra vez Si no, vamos a probar con el NeoSense Venga, este no me deja No importa Por eso os digo Que sería mejor pagar Estas cosas Mucho tiempo uno pagando ¿Vale? Pero este me diga No, que yo lo puedo descomprimir Lo puedo subir Por los file fila Si Si Se puede Si Pues eso se puede Pero No es más cómodo Subirlo Que se descomprima arriba Vamos a esperar ¿Ve? Activar Muchas veces Os vais a encontrar Aunque tenéis Un archivo NeoSense Child O el nombre del tema Child ¿Vale? Nunca está de más Mirad la documentación Y mirad que que hace con ese Normalmente ese también hay que instalarlo ¿Vale? El que viene con él Dice que necesita un plugin A instalar el plugin Del tirón ¿Vale? Y instalar Necesita un plugin Que viene de fuera ¡Honda! Toma ya Nada Estos son los problemillas Un plugin Tengo aquí Me lo voy a instalar De aquí ¿Vale? Si no se lo puede descargar Yo me vengo aquí Como he dicho Me añadí el tema a este El child Y luego el plugin ¿Vale? Muy bien El tema padre Dice que requiere un tema padre Y ya está instalado He tenido que instalar dos Y ahora tengo que instalar los plugins Vamos a ver Subir plugin Examinar El slider Instalar ¿Vale? A ver si hay suerte Y ahora te dice que como la ha intentado instalarte Y no ha podido Da error Toma ya Ahora me tengo que meter FileZilla Irme a VpContent Plugin Y borrar esta carpeta ¿Vale? A veces que la he instalado bien antes Y ahora me está Pero bueno ya El ftp un poco Peñacillo Porque borra archivo por archivo Entonces para cada cosa que tiene que hacer Tiene que dar una orden Fin Lo que hay Lo ha subido Ha subido Porque está tardando En borrarlo más grande Puedo cambiar el nombre Y ver a tardar o menos Fue bueno ya Otro intento Vale A ver si haréis suerte Te vamos a ver el plugin Y Le hemos activado El El tema no lo hemos activado ¿Vale? Si está activado Vale Pues nada Vamos a echarle un vistazo He visto que Debería ser automático Pero no lo es Este es más limpio Parece bastante limpio No Me parece Que va hasta menos Tiene un montón de cosas Layout Si quiero la barra de la izquierda O la derecha ¿Vale? O no la quiero El tamaño El tamaño de la barra 22% El ancho de tabla Los colores Que tengo cuatro colores Vamos a ponerle oro ¿Vale? Vamos a ponerle oro Vamos a ponerle todo A la izquierda On the left ¿Vale? A la izquierda no me gusta A la derecha Dimensiones Yo voy a ponerle las dimensiones For defecto ¿Vale? Quiero una página estática Que ya la tiene Bueno, que se ha quedado La configuración de antes Pero Yo quiero ver Esto Que esta es la página principal De configuración Donde se va a mover Todo Esta señal La he tocado antes Y aquí puedo empezar A cambiar Todo Todo Tamaño Navegación Tipos de letra Tipos de letra En la cabecera Este es mucho más completo ¿Vale? Todos los colores Bueno Este es súper completo Tiene tantas opciones Que bueno Opciones de contenido Opciones de redes sociales El logo Si lo quiero subir Vamos a este Ya que lo tenemos Y lo hemos hecho antes Hey Si me dejara subirlo Sería un detalle Ahora ¿Vale? Lo hagan ¿Qué? Nо Es súper Tiene tu Tiene tu Hay que seguir y esto sale Vamos viendo como cambian los colores Como van cambiando las cosas El copyright ¿Vale? Ya hemos visto un par de cosillas más La configuración que es mucho más completa que la de la otra ¿Vale? Ya le iremos mañana un tema